El regreso de Rafael, regreso 18 años después, ¿ha cambiado mucho en este país? ¿Has cambiado mucho tú también? Yo no he cambiado, yo lo que trato siempre es de evolucionar, porque cambiar sería traicionarme a mí mismo, ¿no? Me costó mucho trabajo imponer una forma de hacer, una forma de... bueno, mucho trabajo tampoco tanto. Una forma de cantar, una forma de estar en escena, como para cambiarme, ¿no? Pero evoluciona todos los días, constantemente, diariamente. En cuanto a lo que más preguntas, si he encontrado mucho cambio aquí, ten en cuenta que yo llegué ayer, anteayer, perdón, ya por la noche, y me metieron en conferencia de prensa, y la televisión, está todo el sol todo y el día hoy, y ahora me han metido en el teatro, donde debutó esta tarde, y no me da tiempo de ver nada más que en realidad el hotel y el camino de la televisión. Lo encuentro bastante cambiado, bastante cambiado, sí. Bastante cambiado, pero en realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, los edificios que te llaman la atención y las plazas que llamaban la atención, pues sigue estando igual, afortunadamente. Pero fíjate, en todo este tiempo, el público, que es lo más importante, el público que vas a tener esta tarde, no es el público soviético que tuviste hace 18 años. También, también. Antes era más romántico. No, 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 también. ¿No te da miedo ese cambio de mentalidad? Miedo a mí, ¿por qué? No, no. Además, ten en cuenta que va a venir toda clase de público, el que me veía antes, durante muchos años, porque yo he venido muchísimas veces, y sobre todo he venido muchísimas veces, muchísimos días. O sea, cada visita me haría de 40 días. Va a ser, yo estoy muy feliz, va a ser muy emocionante, una noche muy emocionante, y ya verás la respuesta del público, porque en este país se me quiere mucho. ¿Por qué crees que tu música y tus canciones han calado tanto en los músicos? Es que el único que no te puede contestar a esas cosas soy yo. Porque yo, yo proyecto una cosa, pero no la recibo. ¿Me entiendes? Los que lo reciben es el público, ¿no? Entonces, tendrías que preguntarles a ellos qué ven en mí, qué ven en mis canciones. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna? ¿Has observado que alguna de tus canciones, provoque más, guste más, alguna que sea preferida? Me gustan mucho todas las canciones de mis películas, porque se han puesto aquí. Me gustan mucho canciones como Amor Mío, por ejemplo. Toda la canción que tenga aire de mi tierra, aire andaluz, o aire latinoamericano, que yo lo andaluzo todo, todo eso les encanta. Sobre todo, la forma mía de estar en escena es lo que les gusta. Y leí ayer que has hablado del disco, que recibe el disco de Uranio, ¿no puedes explicar qué es? Bueno, pero eso lo recibí hace como 11 años ya, a 50 millones de discos, de un solo disco. ¿Cómo surgió la idea de volver a Rusia? Pues, ¿por qué? Lo que pasa que... Pues, igual que se me quejan en Japón también, y ahora ya voy a ir otra vez. Pues porque, desgraciadamente, el año tiene 365 días solo. Y los días tienen 24 horas, entonces no se demuestra lo contrario. Y en mis giras, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en España, en otros países, pues siempre me han impedido venir hacia acá. Entonces, hasta que ya me he decidido, digo, voy, 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 ya. Pero estamos tratando de... O sea, están tratando de que yo venga desde hace 5 o 6 años ya. ¿Y me has comentado antes que...? Voy a volver el próximo año. Voy a volver el próximo año más largo. O sea, lo voy a hacer más largo. Y estaré por eso los 40 días que yo suelo estar normalmente dando conciertos aquí. Y será celebrando mi 35 aniversario en el escenario. Y es un concierto que estreno en Madrid y luego por toda España. Después voy a Estados Unidos, a México, a Argentina, a toda Latinoamérica. Voy a Japón, por fin, después también de 8 años de ausencia. Y regreso aquí a la Unión Soviética o a Rusia y todos los países que la rodean también. Y vamos a Alemania, que también se me quejan que hace 8 o 9 años que no voy. Y en fin, a todos los lugares. Bueno, yo he estado en Tbilisi, en Kiev, en Vilnius, en Minsk, en Tashkent, en Bakú, en todos lados. Pues con ese currículum en los años 70 podía ser tomado por espía perfectamente, ¿no? No. No. Entonces había pocas... Yo creo que a la gente le encanta precisamente, sobre todo aquí, el que soy una persona totalmente ajena y apartada de esas cosas. No, para nada. Yo he cantado aquí hasta, creo, hasta el... 79 puede ser. Confundo ya los años, no sé si el 80 o el 79. Pero he venido muchas veces y sobre todo mucho tiempo. Y cuando te pregunto antes por qué gustan tus canciones, dices que esa pregunta es de hacerse al público ruso. Pero, ¿qué te da el público ruso a ti? O sea, ¿qué vibraciones sientes tú del hombre? Es un inmenso cariño y un inmenso respeto tienen conmigo, o sea, pero no solamente en el escenario, sino mi entrada al hotel, mi salida del hotel. Es todo como muy... mi llegada ayer a la televisión, se quedan como, no sé, como muy cortados, como diciendo, anda. Ah, es como una cosa muy bonita de sentir, ¿no? Es muy bonito de sentir. Es un respeto inmenso por mi persona y por mi forma de hacer. ¿Puedes contarnos con más detalle cómo fue, por ejemplo, ayer tu intervención en televisión? ¿Cómo te entendieron? ¿Qué les interesaba de ti? ¿Cómo te recordaban? No solo por tus canciones, sino por las películas, tal vez. Bueno, estuvieron hablando de una de mis películas, se llama Digan lo que digan, que la acaban de reponer otra vez aquí. Y, por supuesto, todas las canciones de esa película, como es Cierro mis ojos, o Mi gran noche, o Digan lo que digan, o Tema de amor, son tremendamente populares acá, ¿no? Se vendieron 5 millones de discos de esos, solo aquí. Estuvieron hablando de eso y luego, pues, las chicas enseguida me trajeron ramos de flores y eso que era una sorpresa en el programa. De todas las flores que ellas tenían para otras personas, me las llevé yo. O sea, me tienen mucho cariño, aparte de que sienta respeto por mí como artista, sienta respeto por mí como persona, ¿no? Como soy, y por mi familia. No sé, ven en mí unas cosas que a lo mejor no ven en otros artistas, ¿no? Te dedicas fundamentalmente a, tienes muchos temas de amor, ¿crees que tiene un futuro, tiene perspectiva el amor en la música, en esa oleada de...? Es lo único que tiene futuro, es lo único que tiene futuro, lo demás son, como te diría yo, son darle vueltas para terminar siempre en el mismo punto. O sea, pueden estar despistados medio año, pero terminan en el mismo punto. Si no hablas en las canciones de amor y de... de amor y de desamor, de celos, de odio, de cariño, de gratitud, si no hablas de eso, ¿de qué vas a hablar? ¿De guerras? ¿De política? No. En la política en el Senado. En el Senado. Y tu amor para con los rusos es especial respecto a tu... Sí, 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 les quiero mucho. Hombre, por supuesto, yo soy andaluz por los cuatro costados y ante todo está España y Andalucía, ¿no? Que forma parte de España. O sea, España en general. Todos los países que hablan nuestra lengua, pues, les tengo mucho cariño también. Pero hay un punto que no habla nuestra lengua, que es, por ejemplo, la Unión Soviética o Rusia, que sí, le tengo un cariño muy especial. Porque quizás, yo llegué jovencísimo, un niño, y fui acogido de verdad en olor de... No te voy a decir de multitud porque esa es una palabra muy manida ya, muy sobada, ¿no? Pero sí, en olor de amor popular tremendo. Y han seguido mi vida y se la saben de pe a pa hasta el día de hoy. ¿Y sabes que hay mucha gente que ha aprendido castellano con tus acciones? Hay... Yo uno de los... Hay personas que se conocieron y se formaron, se conocieron en... Sí. ...de los diiertos, como Julio, por ejemplo. Sí, no, y van a España a verme, y van a Sevilla, y van a Madrid, y van a Barcelona. Ahora han venido de España aquí a verme también, gente. No sé, hay como un lazo tremendo entre nosotros, a través del tiempo, y yo estaba deseando volver. Y aunque vaya a volver el año que viene, y a lo mejor quizás sea la última, porque, bueno, me tengo que dedicar más a España y a otros países, pero siempre los voy a llevar en mi corazón. Les tengo un cariño inmenso. Tremendo, tremendo. ¿Te gustaría llenar un estadio de fútbol de... No, a mí me gustan los teatros. ¿Te gustan? Me gustan los teatros. Este lo inauguré yo. Y la última vez que estuve aquí estaba en el público, que vino varias veces a verme, Bersniev, entonces. Bueno, quizás... Que estaba Samaranch, de embajador, el primer embajador que tuvimos de vuelta. Quizás el concierto que viene, ¿te gustaría que estuviera Jelsing, por ejemplo? Pues lo mismo aparece. No sé si está en la ciudad, ¿no? Pues lo mismo aparece. Así que tienes un pedacito de alma y de corazón aquí en este país, ¿no? ¿Qué puedo decir? Sí, porque conmigo han sido siempre sensacionales. Pero eso no quiere decir porque sería injusto que deje de lado a los demás países. Y sobre todo España. Afortunadamente yo soy... Tengo la inmensa suerte de ser profeta en mi tierra. Y eso, o sea, donde yo pegué por primera vez fue en mi tierra. Y eso es lo más importante para un artista. Porque tú puedes irradiar desde tu propio país. No cuando eres profeta en otra tierra, pero no en la tuya. Eso está mal. Estás como cojo. ¿Eso es una crítica a otro? No, 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 por Dios, no, no. Yo nunca hablo con segunda intención ni con crítica. Quiero decirte que si yo hubiera sido una persona que me voy... No sé, a México, por decirte un país. Y tengo allí un éxito inmenso. Pero en mi tierra, ¿no? Estaría siempre muy dolido. Y hoy cuando salí de España ya salí siendo quien era. Y tenía entonces 14 años. Bueno, y una última cosa que es... Supongo que esperas una acogida tremenda esta noche o hay un cierto componente de incógnita... No, yo voy a salir, por supuesto, nervioso. No nervioso, yo no salgo nervioso. Sí, con el pellizco en el estómago normal de un estreno. Pero sé que puedo estar tranquilo porque me respalda el público. Y contra eso no se puede. De acuerdo, pues muchas gracias y suerte. Gracias.